Soy el doctor Juan Carlos Molina, geriatra, y quiero seguir con ustedes en este recorrido de pequeños consejos para mejorar nuestra calidad de vida. Nutrición y ejercicio son pilares de la autonomía, verdaderos antídotos de la discapacidad. Fundamental los grupos alimenticios que debemos comer, cuáles debemos evitar para tener una vida saludable. Es por esto que los consejos que tú debes llevar a tu casa, en el sentido que comer sano no es comer difícil, podemos hacer esas cosas en nuestro hogar. Para así, por ejemplo, en el caso del músculo, poner ladrillos proteicos para que con ejercicio cemento formemos músculo. Para así también, con los hidratos de carbono, alimentar nuestras neuronas, con la grasa, generar membranas. Todo esto nos lleva a que el consumo de vitaminas es trascendental. Que toda alimentación es fundamental para el aspecto inmunológico, para el aspecto de convivir. Cuando dicen, comámonos un asado, tú quieres compartir. El aspecto nutricional tiene que ver también con tu dentadura. Cuídate tus dientes. Tener presente siempre la dureza de los alimentos, alimentos. Porque si tiene un problema dental, esto puede influir. Pero no descuidar los alimentos verdes, los coloridos, las frutas, las verduras. Son importantísimos en el día a día. Usted debe hacer una gran alimentación. En la medida que usted se alimente sano, que se ejercite mental y físicamente, se relacione con el mundo. Usted claramente se acercará cada vez más a ser protagonista de su vida. Y así llegar a un envejecimiento saludable. Hola a todos y todas. Soy Pascar Lapierre. Y hoy día les quiero contar qué es una alimentación saludable. Una alimentación saludable se basa en una alimentación completa. Que incluya cereales, frutas, verduras, carnes, pescados, legumbres. Todos los alimentos de distinto tipo. En especial queremos enfocarnos en los alimentos y nutrientes críticos para los adultos mayores. Como el hierro, el calcio, la vitamina B12, la vitamina D. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan claro.